El homenaje nacional con el que cada año el GIF reconoce la trayectoria de alguna personalidad del medio cinematográfico, estuvo dedicado en esta edición al gran actor michoacano Damián Alcázar. La forma en que fue recibido en el Teatro Juárez fue una muestra del cariño del público que Damián ha logrado granjearse a lo largo de su carrera. Hoy vengo con muchísima emoción a sentirme el homenajeado y a recibir el apoyo, el cariño, el amor de todos y eso es lo que nos mantiene en el éxito cotidiano, porque el éxito es todos los días. Uno se levanta, se sonríe y sonríe para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eres una gran inspiración, como dijo Perroche. Hay muchos jóvenes en el cine, muchos actores, muchos directores por ti, porque nos inspiras todos los días. Te quiero. A nombre de la Filmoteca de la UNAM, muchísimas gracias por tanto, tan buen cine. Quiero dedicarle a mi hijo este reconocimiento. Tenemos que conseguir, espero, entre todas esas esperanzas, conseguir salas de cine para ver cine de calidad de todo el mundo y nuestro cine, cine mexicano, que es maravilloso, maravilloso. Al día siguiente de su homenaje, Damián Alcázar ofreció una masterclass en el Teatro Principal de Guanajuato con lleno total. Yo nací en un pueblo, una ciudad que se llama Jiquilpan, en Michoacán, y a los tres meses mis papás se movieron hacia Guadalajara. Entonces, ahí crecí hasta los seis años. A mí me tocó la suerte de ver cine como a los dos años y medio, en una parroquia. Mis hermanos iban a tomar el catecismo y el sacerdote ponía los sábados, ponía cine para los niños y a mí me llevaban. Entonces, también descubrí que la iglesia sirvió para algo. Sí, estuve en Bellas Artes, terminé en la Escuela de Bellas Artes cuatro años, luego me fui al KUT, Centro Universitario del Teatro, mientras estudiaba ruso, justamente, y quería ir a la Unión Soviética, que se llamaba, a estudiar dirección, porque actuar en ruso no es como actuar en chino, no, es mejor dirección. Y uno de mis maestros me convenció de que no valía la pena irse al extranjero, que había que conocer el mercado y el pueblo, el país mexicano. Entonces, me fui a la Universidad de Veracruzano otros cuatro años. A mí me llama Buil para ser la leyenda de una máscara y me da el papel protagónico. Y los productores del cine en esa época, los productores de la película, decían, pero este muchacho es un muchacho desconocido, ¿cómo le vas a dar a él el papel? Pues yo quiero que sea él, ¿no?, el director. Era una nueva generación de cineastas que se quitaba de encima la época pasada, no la mejor del cine mexicano, sin la posterior a la mejor que fue. Se nos fue el público mexicano del cine. El de las ficheras. El de las ficheras y el del narco y los policías y la droga. Salmaba. Todo eso. Se fue el público mexicano. Entonces, este joven, que pertenece a una nueva generación de cineastas, pues me vio en el teatro y decía, yo quiero que ese señor, que ese joven haga el personaje. Mis padrinos fueron Pedro Armendariz y Héctor Bonilla. Nada más. Gran amigo y queridísimo maestro. Yo estoy muy esperanzado también, ayer lo decía, de que con esta nueva versión que podemos hacer de nuestro país, podamos recuperar las cosas que son necesarias para nuestra gente, para nuestro país, para nuestra economía, para nuestra cultura. Yo creo que todos mis personajes tienen que ver con la gente. Yo me siento, entre la gente, me siento como si fuera yo de la casa, como si fuera su amigo de años. Hay gente que me saluda. Perdón, acuérdense que soy Héctor. Voy caminando por el centro de la Ciudad de México. Va un señor con su periódico y me dice, ¡Qué bueno, Damián! ¡Gracias! 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 Gracias.